Saludos a la Federación Galáctica. Pueden llamarme, R, le doy las gracias, a Eswaru y sus divulgadores por compartir este hermoso conocimiento. Soy un habitante de la Tierra, específicamente en un pequeño país de Centroamérica. Un país que es el reflejo de la realidad mundial, donde la corrupción, violencia, injusticia, desigualdad social y todas las demás calamidades que nos hacen prisioneros de un profundo sueño doloroso. Están a la orden del día. Como habitante de este planeta pido con mucha esperanza e ilusión, por favor acelerar el proceso de liberación de nuestro hermoso planeta. Planeta que está muriendo debido al daño causado por nuestra misma ignorancia y por la manipulación de las personas que se hacen llamar líderes del mundo. Este es un llamado de auxilio, de una raza esclavizada sin libre albedrío. Nos manipulan, nos torturan, nos quitan toda esperanza. Ellos nos odian y con la manipulación de nuestras mentes y el vacío de nuestro corazón, nos tienen en lo más profundo de esta pesadilla. Veo muchos hermanos humanos viviendo en las calles como si fueran nada y nadie siente amor ni empatía. El temor es el sentimiento de la mayoría y si decides luchar por una mejor realidad te asesinan. Todo el sistema nos controla y nos mata. La educación, salud, economía, todo les pertenece a ellos. Somos su ganado. Esto es doloroso, por favor ayúdenos. Gracias por escuchar mi mensaje. Deseo paz, amor y libertad para la humanidad. Hasta luego.